¡Vamos, Peque! ¡Hora del baño! ¡No te preocupes, cariño! ¡Será divertido! ¡No te preocupes, cariño! Me froto la cabeza, así, sí, sí Froto, 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 así, así, así Froto mi cara, así, 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 así Froto mi cara, así, 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 así Nos vamos a la bañera, es hora de bañarse Después de un día largo con agua y con jabón A frotar, a frotar, a frotar y a disfrutar Me froto los brazos, sí, sí, sí Froto, 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 así, así, así Froto mis manos, así, 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 así Froto mis manos así, 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 así Nos vamos a la bañera, es hora de bañarse Después de un día largo con agua y con jabón A frotar, a frotar, a frotar y a disfrutar Me froto las rodillas, sí, sí, sí Froto, 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 así, así, así Froto mis pies así, 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 así Froto mis pies así, 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 así Ya estamos todos limpios, limpios de verdad Y después de bañarnos nos vamos a cenar A cenar, a cenar, nos vamos a cenar A cenar, a cenar, nos vamos a cenar Hora de ponerse la vacuna, pequeñín No te preocupes, Miliki Junior, solo será un piquetito Hoy el doctor me tiene que inyectar Y yo lo que quiero es jugar Mi mamá me dice que no me va a doler Un piquete suave y ya verás que bien Aunque al principio te dé miedo Luego estarás requete bien Me voy a vacunar Y no me va a doler Si mami se vacuna Yo lo haré también Si estás enfermo no hay nada mejor Que el doctor te ponga una inyección No te asustes, es un segundito Y el doctor te quitará el dolor Si estás enfermito hazme caso Que el doctor te pongo una inyección Me voy a vacunar Y no me va a doler Si mami se vacuna Si mami se vacuna Yo lo haré también Me voy a vacunar Y no me va a doler Si mami se vacuna Si mami se vacuna Yo lo haré también Hoy el doctor me tiene que inyectar Y yo lo que quiero es jugar Mi mamá me dice que no me va a doler Un piquete suave y ya verás que bien Aunque al principio te dé miedo Luego estarás requete bien Me voy a vacunar Y no me va a doler Si mami se vacuna Yo lo haré también Si mami se vacuna Yo lo haré también Hey, ¿a dónde vas, pequeñín? ¿Es que no te gusta bañarte? Bueno, bueno, bueno Eso es porque no conoces A un amigo mío muy especial Millicky Junior Te presento al barquito de cáscara de nuez Un barquito de cáscara de nuez adornado Con velas de papel se hizo hoy a la mar Para lejos llevar gotitas doradas de miel Un mosquito sin miedo va en él Muy seguro de ser buen timonel Y subiendo y bajando las olas El barquito ya se fue Navegar sin temor en el mar es lo mejor No hay razón de ponerse a temblar Y si viene negra tempestad Reír, remar y cantar Navegar sin temor en el mar es lo mejor Y si el cielo está muy azul El barquito va contento Por los mares lejanos del sur Un barquito de cáscara de nuez adornado Con velas de papel se hizo hoy a la mar Para lejos llevar gotitas doradas de miel Un mosquito sin miedo va en él Muy seguro de ser buen timonel Y subiendo y bajando las olas El barquito ya se fue Navegar sin temor en el mar es lo mejor No hay razón de ponerse a temblar Y si viene negra tempestad Reír, remar y cantar Navegar sin temor en el mar es lo mejor Y si el cielo está muy azul El barquito va contento Por los mares lejanos del sur Y si El barquito va creado por el palette No hay snakes El barquito va creando Y si el cielo está muy azul Sí, se quiere ver Pero si el cielo está tan ArchD bestimmto Dejanole el abastec en el ray guión Y el bosque o ch Jedi Y si el cielo niñas ¿Es lo que cuando lo haces? ¿Quinn sector friana es fuerte? , este trasto? Y si que el cielo está muy azul Estre واап才nodo ¡Eres increíble, abuelo Miliki! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Habéis sido un público maravilloso! ¿Quieres aprender a hacer malabares, Miliki Junior? ¡Muy bien! A ver qué tal te sale ¡Ya te saldrá, pequeñín! ¡Tienes que ser positivo! No es muy sano que uno sea negativo Positivo siempre sienta y va mejor Al futuro le sonrío con cariño Y el pasado lo guardo en mi corazón Para ser feliz hay que sonreír Y todo será más lindo Para ser feliz hay que sonreír Lunes será domingo No, no mires atrás Que mañana algo bueno traerá Para ser feliz como una lombriz Tienes que sonreír Siete bellos días tiene la semana Siete bellos días solo para ti Siete notas para hacer esta canción Dos remimas son las tirasol Siete amigos nuevos en los que confíes Siete amigos nuevos solo para ti Siete besos que te harán sentir mejor Para ser feliz hay que sonreír Todo será más lindo Para ser feliz hay que sonreír Lunes será domingo No, no mires atrás Que mañana algo bueno traerá Para ser feliz como una lombriz Tienes que sonreír Para ser feliz hay que sonreír Todo será más lindo Para ser feliz como una lombriz Tienes que sonreír Tienes que sonreír Para ser feliz como una lombriz Tienes que sonreír ¡Aú! 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 Creo que toca ir al dentista ¡Nos vamos al dentista! ¡Nos vamos al dentista! ¡Vamos al dentista! ¡Vamos al dentista! ¡Abuelo, no debes de ver! ¡Vamos al dentista! ¡Vamos al dentista! ¡Todo irá requete bien! ¡El dentista es tu amigo y te cuidará! ¡Vamos al dentista! ¡Que él te curará! ¡Mira bien mis dientes! ¡Qué limpios están! ¡El dentista es tu amigo y te enseñará! ¡Vamos al dentista! ¡Vamos al dentista! ¡Abuelo, no debes de ver! ¡Vamos al dentista! ¡Vamos al dentista! ¡Todo irá requete bien! Abre tu boca, ábrela y verás Si tienes mucho dolor, él te lo quitará sin más Si te duele un diente y no sabes por qué Él te quitará el dolor en un santiamén El dentista es tu amigo y te cuidará ¡Vamos al dentista! ¡Vamos al dentista! ¡Vamos al dentista! ¡Vamos al dentista! ¡Abuelo, ya verás que bien! ¡Vamos al dentista! ¡Vamos al dentista! ¡Vamos al dentista! ¡Todo irá requete bien! Abre tu boca, ábrela y verás Si tienes mucho dolor, él te lo quitará sin más Si te duele un diente y no sabes por qué Él te quitará el dolor en un santiamén Amén